Báilalo, báilalo, jaja, MC Love Empecemos lento, déjate llevar por el movimiento Que yo estoy sediento y te voy a guayar Toda la noche, muévete pa'lante y muévete pa' atrás Báilalo, de qué manera ya lo mueves tú En esa fiesta tú eres la luz y todos ya te quieren ver Báilalo, de qué manera ya lo mueves tú En esa fiesta tú eres la luz y todos ya te quieren ver Y como caminar, mamita, usted lo meneara Te lo juro que el momento yo ni la sobra de jara A mí me importa tu puna, ni no me importa ver tu cara Si tú quieres me la como con la mano o con cuchara Empecemos lento con el movimiento Perreo intenso, bellaqueo, violento Déjate llevar por lo que te encanta Si hablamos del estilo, mami, tú tienes Báilalo, de qué manera ya lo mueves tú En esa fiesta tú eres la luz y todos ya te quieren ver Dale, síguelo, báilalo, que tú tienes flow Dale, síguelo, báilalo en el dembow Dale, síguelo, báilalo, que tú tienes flow Dale, síguelo, báilalo, bien slow Dale, síguelo, báilalo, que tú tienes flow Dale, síguelo, báilalo en el dembow Dale, síguelo, báilalo, que tú tienes flow Dale, síguelo, báilalo, bien slow Me gusta mamacita con actitud La forma tan sensual con que lo mueves tú Eres incomparable, no hay otra igual A la hora de bailar eres la queen del danzar Muévelo, báilalo de uno pa'l otro Muévelo, báilalo que me tiene loco Muévelo, báilalo de uno pa'l otro Muévelo, báilalo todo Báilalo, de qué manera ya lo mueves tú En esta fiesta tú eres la luz Y todos ya te quieren ver Báilalo, de qué manera ya lo mueves tú En esta fiesta tú eres la luz Y todos ya te quieren ver Si lo sigues bailando nadie te va a ganar No luchas a los otros pa'l que los puedan memear Muevan ese pum pum, todas hasta abajo Pasa la botella que estamos activao' Un whisky a la roca Pa' que te vuelvas loca Te beso en la boca En tu lentecito te va a excitar Báilalo, de qué manera ya lo mueves tú En esta fiesta tú eres la luz Y todos ya te quieren ver Báilalo, de qué manera ya lo mueves tú En esta fiesta tú eres la luz Y todos ya te quieren ver Lo bailaste como ninguna Eres el centro de atracción Cualquiera por bailar contigo pagaría un millón Se ve Éxilo Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo